El espacio, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa, claro, que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. Vámonos. Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Aunque se llegó a un acuerdo temporal. Mientras crece la presión para que la comunidad internacional no realice transacciones financieras en oro con el régimen de Maduro, otros alegan que el negocio del oro está cercano al grupo guerrillero ELN. Pregunto, ¿qué se sabe de la relación oro-Maduro y ELN? Lo averiguamos. Y para eso, me voy a Bogotá con Ariel Ávila. Él es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, experto en temas de guerrilla, narcotráfico y gobierno. Ariel, es un gusto tenerte en el programa. Mira, voy a citarte varias cosas, porque el oro está sonando con mucha más intensidad. No es nuevo, pero viene sonando con mucha más intensidad. Aquí tengo la declaración del Grupo de Lima del 4 de febrero del 2019. Y dice, hacen un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero que tengan acceso a los activos internacionales de Venezuela y que pueden hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos. Guaidó, citando a la agencia EFE, dice, el ELN tiene operaciones en Venezuela, extrae oro y compra armas. El tiempo en Colombia, la división de investigaciones viene sacando, por ejemplo, el negocio del ELN con la Venezuela de Maduro. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de la relación entre el oro, Maduro y el ELN? Xavier, buenas noches y muy amable por su invitación. Mira, hoy sabemos tres grandes cosas. Por un lado, en el famoso arco minero, que es el estado, casi todo el estado de Bolívar, parte de Amazonas y una parte del Tamacuro, hay en este momento una especie de estado mafioso. Hay múltiples organizaciones criminales, entre esas el Ejército de Liberación Nacional o el ELN, que tienen una serie de minas y que están extrayendo oro, y no solo oro, también coltán, que eso igual pasa en Colombia, igual pasa en Brasil, y lo están sacando principalmente para Oriente Medio y la península arábica. Eso lo sabemos. Dos, ¿qué ha pasado? En los últimos tres años, los niveles de corrupción, los niveles de desinstitucionalización han aumentado tanto, y hoy tenemos en la frontera entre Colombia y Venezuela, 17 organizaciones criminales disputándose metro a metro el control de la frontera, y no solo por el oro. El tema del tráfico de gasolina, tráfico de alimentos y la exportación de cocaína. No hay que olvidar que casi el 17% de la cocaína, 18% de la cocaína colombiana, sale por la frontera con Venezuela. Y lo tercero, y tal vez este es el dato importante, es que esa zona de Apure, estado Amazonas, ha sido ocupada por el ELN en los últimos 14 meses, 13 meses, sobre todo después de que se dio el proceso de paz con las FARC. Eso ha sido ocupado. Entonces, el ELN literalmente opera como un estado allá, casi es como un paraestado. Regula el tránsito de personas, regula el comercio, controla la explotación de oro, el tráfico de gasolina, y del lado venezolano, no hay ningún control. Ahora, la pregunta es por qué no hay control. ¿Por qué no tienen los recursos suficientes para controlarlo o hay una intención de no controlarlo? Otros alegan, la hipótesis es que hay una relación entre el ELN y el gobierno de Maduro, uno para protegerlo, otro, por ejemplo, la Fundación Redes en Venezuela, ha alegado que ha encontrado CLAP, que ese famoso, digamos, los alimentos que le entregan, viene con información de propaganda del mismo ELN. Otros alegan, por ejemplo, tengo aquí Insight Crime, que además de decir una presencia bastante alta del ELN en Venezuela, tienen estaciones de radio, lo cual se utilizaría para propaganda, la Fundación Redes, que también dice que armas se le estarían dando al ELN por parte del gobierno de Maduro. Entonces, ¿cuál sería entonces la relación entre Maduro? Sabemos que el oro es para sacar plata, y la sacan para afuera y alguien le está dando esa plata. Pero entonces, ¿cuál sería la relación entre el ELN y Maduro? Saber, yo creo que es un poco de todo lo que usted dice, pero aquí hay dos grandes explicaciones. Por un lado, en lo fundamental, los niveles de corrupción son realmente increíbles. Las investigaciones que ha hecho la Fundación en la que yo trabajo, que es un tanque de pensamiento, es que el ELN funciona como un Estado, un paraestado, digamos, allá la Guardia Nacional no funciona, todo ha sido delegado en el ELN, y ellos incluso controlan que no pase mucha gasolina de contrabando de Venezuela hacia Colombia. Entonces, prácticamente el Estado venezolano ha delegado el control de la frontera al ELN. Y en medio de esa delegación, por inoperancia, malas decisiones y por mucha corrupción, lo que ha hecho el ELN es tener una nómina paralela. A todos los funcionarios, Guardia Nacional o lo que sea, alcaldes, gobernadores, les paga un sobresueldo para que los dejen trabajar. Entonces, en la vida real hay un Estado mafioso del lado venezolano. Ahora, del lado colombiano es muy similar. En el departamento de Arauca, el ELN prácticamente funciona como un Estado. Entonces, ellos tienen el control de eso. Pero hoy, tal vez, la mayor preocupación, Xavier, es que el ELN está entrenando una especie de grupo paramilitar en Venezuela, que antiguamente se llamaba las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Y con todos estos colectivos radicales, y hay indicios de que hay entrenamientos de sectores radicales para en caso de que haya una guerra civil o un intento de golpe de Estado. Entonces, ahí tenemos como un verdadero laboratorio de lo que podría ser un deterioro de la inestabilidad política en Venezuela. Y ahí entra la razón del oro. El oro lo que ayuda es a financiar, a través del contrabando, ayuda a financiar todo esto. Ariel Ávila, él es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, fue un gusto haberte tenido en el programa. Bueno.